Yo no sé por qué serás señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Cada día conocerte más Yo no sé por qué serás señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Cada día conocerte más Sí señor, me amas tú Yo también te amo a ti Sí señor, me amas tú Yo también te amo a ti Mi amado eres tú, es tu Cristo Ayúdame a dar a conocer el amor que tú me diste a mí Para que lo goce mucho más Para hacerte muy feliz a ti Ayúdame a dar a conocer el amor que tú me diste a mí Para que lo goce mucho más Para hacerte muy feliz a ti Sí señor, me amas tú Yo también te amo a ti Sí señor, me amas tú Yo también te amo a ti Con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Te canto Dios Sí La alabanza de Jehová Proclamará mi boca Y todos bendigan su santo nombre Eterna mente y para siempre Bendecida Jehová Vosotros sus santos Alabadle con todo su corazón Bendecida Jehová Bendecida Jehová Bendecida Jehová Bendecida Jehová Bendecida Jehová Bendecida Jehová Bendecida Jehová